que no creas sean bienvenidos a los códigos del día de hoy si como siempre traiendo nueva información al canal así que vamos a probar estos códigos que les digo son códigos de prueba si no son códigos confirmados ya que estás viendo aquí todo esto extraño que ponen por ahí pero atrás de eso se trata de probar estos códigos a ver de pronto posiblemente sea un código de tu región que te pueda servir entonces por eso lo traigo aquí al canal para que ustedes mismos vayan y lo prueben y me comenten allá abajo en la descripción si te funcionan o no yo como les he dicho siempre trato de probar estos códigos a ver qué pasa también para informarles que este canal no es única y exclusivamente de código chicos sino que también traigo mucha más información también sobre los próximos eventos que van a estar llegando a la tan como la gran final de la free fire war o el comienzo de la free fire war 2022 también el nuevo evento para conseguir diamantes y personajes gratis totalmente legal desde free fire si desde free fire dentro del juego todo eso lo estoy subiendo al canal así que que estás esperando también si eres fanático del juego el pk xd pues creas también gente tengo información de él porque yo dije que íbamos a renovar vamos a traer más cosas nuevas al canal y ésta no va a ser la excepción si estamos grabando así entonces como ven tracciones muchas novedades muchas cosas aquí y pues creas vamos a continuar acá entonces como también les dije no iba a dejar los códigos siempre lo veas está trayendo a pesar que hay muchos creas que me ponen estos comentarios hermosos y ser siempre que me ponen a mí bien bonito pero bueno no somos monedita de oro para caer bien a todo pero yo trato de que eso no nos afecte a tanto a mí como al canal que yo sé que hay más personas buenas que malas en el sentido malas es que que o sea que no 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 ayudan a uno pues por ahí un comentario hombre que haya tu contenido es cada vez más aburrido pues brother la verdad no sé que cómo ponerte más feliz ya que este es un canal serio o sea no es un canal de risa cuando sea así pues yo te voy a propongo pues pongo en el título risas de no tal cosa ya porque yo a veces pues algo con humor un tico así pero no es siempre porque estamos aquí concentrados tratando de traerles algo para que ustedes puedan obtener una recompensa por decirlo así este código es más feo que la muerte en verdad no en verdad este si no creo que que funcione ya están como para que funcione está muy extraño en serio no sé quién fue el mágico y lo más bueno y lo más interesante es que yo estoy viendo acá que el código al brother le funcionó o sea que posiblemente sea de otra región o es que este crack es un buen editor en serio en serio lo vi vi que mis propios ojos que funcionó y quiero traérselos acá para ver si a ustedes les va a funcionar ahorita sale alguien que a estos códigos a otro me dijo no esos códigos ya están mandados a recoger ya están descartados o sea yo lo leo en verdad yo a todo el que al quien pone un comentario a ello cojo mi tiempo lo leo le pongo un corazoncito de buena onda wey en serio no voy a amargar pero bueno como les dije si es un canal que 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 trae mucha variedad con mucho me pidieron cambia y también lo voy a pedir el épico favor chicos que si ven juegos o sea necesito juegos que sean tendencia o sea que mucha gente ustedes vean aún lo juega mi primo mi sobrino lo juega hasta mi tía o sea el que que lo juegue mucha gente es que yo estoy investigando pero sale me salen muchas cosas entonces no 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 puedo centrarme específicamente en el juego que que necesito en serio entonces por favor trabajen un poquito por mí también recuerden que yo hice un sorteo en verdad no sé qué pasó ahí se fueron todos me dejaron solo abandonaron que tengo otra vez pensaba hacerlo pero esperemos a ver qué pasa ya van dos sorteos que hago y dos sorteos que yo no sé si que no les gusta o qué pero en serio van dos sorteos que hago y van dos sorteos que la gente se va o sea lo hago el directo y como que ah bueno no no quieren recompensas no sé no este pinche código está más difícil que aunque ya lo encontré este entonces gracias ahí les dejo la inquietud f f b b y f b y si o sea no entiendo quién coloca un código así y funciona para otra región no sé en verdad le funciona así que pelones espero les sea ayuda esta corta y aplica información que les brindó recuerden que les traigo novedades diariamente con códigos todos los días aquí me van a tener así uno me quieran otros me odien pero bueno gracias así que nos estaremos viendo con más y épica información recuerden que acá las novedades y noticias nunca terminan